Si bien a día de hoy todo el mundo conoce a Arc System Works por su impresionante currículum en juegos de lucha con éxitos tan recientes como Gran Blue Fantasy Versus, esto no siempre fue así. No en vano, el estudio comenzó su andadura en el ya lejano 1988 bajo el nombre de Arc Co., realizando todo tipo de conversiones para Master System y Famicom, como Double Dragon para la consola de Sega o Final Lap para la de Nintendo, algo que continuarían haciendo con Mega Drive, Super Famicom, Sega Saturn y Playstation, una etapa que también trajo consigo el cambio de nombre de la compañía a Arc System Works en 1991. Sin embargo, el punto de inflexión en la historia de la compañía llegó en 1998, cuando un pequeño grupo de fans de los juegos de lucha formado por 12 empleados del estudio, desarrolló Guilty Gear para la primera Playstation, dando origen a toda una leyenda viva de los videojuegos. La idea fue concedida por Daisuke Ishii Watari, quien haría tanto de creador como de productor, diseñador y compositor de la serie. El creativo japonés, un gran apasionado de este género, tenía ganas de embarcarse en un proyecto de estas características desde antes incluso de entrar en la empresa, por lo que no tardó demasiado en presentarle su propuesta de juego a sus jefes, quienes dieron rápidamente el visto bueno, probablemente una de las mejores decisiones jamás tomadas en el seno de Arc System Works. Así pues, en 1998, los jugadores japoneses y americanos pudieron disfrutar de un título de lucha rápido, frenético, técnico como pocos, visualmente muy llamativo, con una plantilla de personajes tremendamente carismática, con una banda sonora espectacular y con un nivel de complejidad que iba en contra de la tendencia que había en aquel entonces de hacer los juegos más fáciles y accesibles. Evidentemente, distaba de ser perfecto, ya que carecía de equilibrio alguno, pero consiguió diferenciarse tanto de sus rivales que al final se hizo su propio hueco en el mercado. No fue ningún exitazo a nivel comercial, pero adquirir el estatus de juego de culto entre la comunidad de la época le sirvió para vender lo suficiente como para justificar la continuación de la saga con múltiples secuelas y revisiones que no hicieron más que mejorar y pulir la fórmula a la vez que los contenidos crecían y la plantilla de personajes aumentaba. La popularidad y reputación tanto de la saga como del estudio subió como la espuma, por lo que no pasó demasiado tiempo hasta que grandes compañías como Bandai o SEGA les encargaran proyectos de licencias tan importantes y exitosas como Dragon Ball o El Puño de la Estrella del Norte, lo que les sirvió para terminar de reafirmarse como la desarrolladora líder en juegos de lucha con estética anime. Entre estos proyectos de encargo se incluyen obras tan recordadas como Dragon Ball Z, Super Sonic Warriors para Game Boy Advance y su secuela para Nintendo DS, así como Feast of the North Star para PlayStation 2. Con Guilty Gear ya asentada como la serie insignia de Arc System Works, tanto en consolas domésticas como en recreativas, el estudio sufrió un duro revés cuando Sammy, la editora de la saga, se fusionó con SEGA en 2004, por lo que esta última pasó a hacerse con los derechos de la licencia, lo que trajo más de un dolor de cabeza a la desarrolladora a la hora de dar continuidad a su juego estrella y de gestionar sus contenidos. Con este panorama, y tras haber probado suerte con experimentos fallidos como Guilty Gear 2 Overture, la compañía llegó a la conclusión de que había llegado la hora de pasar página creando una saga de juegos de lucha totalmente nueva que tomara el relevo de los combates de Sol y compañía, y de la que pudieran mantener todo el control creativo y de publicación. Aquí es cuando entra en juego la figura de Toshimishi Mori, un ilustrador de la desarrolladora que se convertiría en el principal diseñador y artífice del que sería el próximo gran éxito de Arc System Works, Black Blue, un juegazo de lucha que se estrenó en las recreativas japonesas y americanas en 2008. Como era de esperar, el sucesor espiritual de Guilty Gear no tardó en dar el salto a consolas domésticas ni en recibir infinidad de secuelas y revisiones de todo tipo que alcanzaron su punto culminante con Black Blue Central Fiction en 2015. Con el lanzamiento de esta nueva saga, la popularidad del estudio volvió a repuntar, y por el camino nos dejaron auténticas joyas, como Hard Corps Uprising para PlayStation 3 y Xbox 360, una de las mejores y más desafiantes entregas de la saga contra que se han hecho nunca. Aquí tampoco podemos olvidarnos de mencionar a Persona 4 Arena ni su revisión Ultimax, un estupendo spin-off de lucha 2D basado en la exitosa saga de juegos de rol de Atlus. El siguiente puñetazo sobre la mesa no llegaría hasta 2014, cuando el estudio lanzó Guilty Gear 3rd 5 tras recuperar los derechos de la saga, un espectacular reinicio que no solo trajo consigo una jugabilidad a la altura de su leyenda, sino un apabullante apartado gráfico 3D que emulaba a la perfección el estilo de los combates y animaciones de los títulos de lucha clásicos pixel art. Tras esto, la desarrolladora tuvo algún que otro tropiezo como los olvidables y prescindibles Dragon Ball Z Extreme Butoden y One Piece Great Pirates Colosseum para Nintendo 3DS, aunque en 2018 nos volvieron a conquistar con Dragon Ball FighterZ para PlayStation 4, Xbox One y PC, el que es para muchos el mejor juego de Dragon Ball jamás se ha realizado y uno de los mejores títulos de lucha del mercado. Tanto es así que, más de dos años después, sigue gozando de gran salud en el sector competitivo y no para de recibir nuevos contenidos y actualizaciones. Ese mismo año también se lanzó el curioso Black Blue Croshtag Battle, un crossover que puso en liza a los personajes de diferentes series como Black Blue, Persona 4 o Under Night in Birth, aunque no tardaron en sumarse luchadores de otras sagas a través de sus contenidos descargables. Finalmente llegamos a 2020, donde nos han vuelto a deleitar con Gran Blue Fantasy Versus, un accesible juego de lucha 2D basado en este exitoso título de rol para móviles con el que la compañía siga afianzando su privilegiada posición en este exigente género. Por supuesto, el viaje del estudio no termina aquí, y ya está preparando el terreno para el estreno de Guilty Gear Strike, la próxima entrega de su saga insignia que, si todo va bien, este mismo año podremos disfrutar.